¿Qué es el equipo de Cruz Azul? Bueno, también es importante para las aficiones, entonces hay que darle una alegría a nuestra afición que se lo merece. Estoy contento, he trabajado durante todos estos meses y bueno, no me ha tocado la oportunidad y ahora que me toca participar estoy muy contento, y más porque el equipo está sumando.